Y ya está con nosotros nuestro invitado delantero hoy de Belgrano, ex Atlético Paraná, entre otras instituciones, también en la provincia de Entre Ríos. Matías Benítez con nosotros. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acercarte. Otra vez en la ciudad de Paraná, en su momento jugando para Atlético, ahora para Belgrano. Sí, sí, la verdad que muy contento de haber llegado acá a Paraná. Bueno, hoy me toca vestir la camiseta de Belgrano, así que muy contento de haber llegado. Bueno, ya he pasado por acá y la verdad un gusto de volver a esta ciudad. Bien, nosotros hicimos hincapié en tus ascensos con Atlético Paraná y volvés a una categoría que conoces como el Federal B y sos un refuerzo que viene a darle mucha jerarquía a este plantel. Digo, conoces bastante de lo que es esta divisional. Sí, sí, la verdad que bueno, ya me tocó jugar bastante en esta categoría. Conozco muchos de los clubes. Bueno, y la verdad que vengo ahora a Belgrano a portar mi grano de arena. Si bien ya estuve en Paraná, pero bueno, ya ahora otro equipo, nos estamos conociendo con el grupo, así que la verdad que muy contento. ¿Con qué te encontraste en Belgrano? Pues un equipo que viene de dos temporadas que estuvo muy cerca de conseguir el ascenso. No, bien, la verdad que me recibieron muy bien. Se nota que es un club ordenado de gente muy seria. Se entrena muy bien, la verdad que estoy muy contento. De a poco me voy acomodando con el grupo. Se nota que hay un grupo muy bueno, de jugadores muy buenos, que ya viene peleando también en semifinales. Así que bueno, vamos a tratar de aportar lo que uno sabe y la experiencia que tiene en la categoría. Te buscaron dos veces. La primera vez no se pudo dar, hace poco, y después ya se cayó un delantero y volvieron a insistir con vos para que pueda vestir la casaca del mundonguero. Sí, sí, la verdad que bueno, en un principio tuve un problema personal a donde yo le comuniqué que no podía venir. Pude resolver lo mío y tuve de vuelta la llamada de Belgrano, así que ahora sí ya estamos acá. Te quería ver onese si o si en el plantel. Sí, 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 quería que venga. Bueno, me comuniqué con el manager que ahora es Chavarini, así que bueno, la verdad que muy contento. ¿Viste compañero de Chavarini en Paraná? Claro. ¿Qué decidieron? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo ves ahora, Chavarini? Digo, cambió ahora la imagen, ahora tiene que ser un poco más correcto como manager. Y ahora está más serio, ya tiene que cambiar otro estilo de tratar al jugador. Ahora no es más compañero. ¿Tuviste que negociar con él? Y tuve que hablar con él, claro, sí, sí, tuve que hablar con él. Pero se hace más fácil, ¿no? Entre conocidos. Y bueno, por un lado sí, porque yo lo conozco, él me conoce a mí, la clase de persona que soy, y bueno, él sabe que yo vengo acá a portar lo mío, a trabajar, a trabajar duro, a poner sacrificio en el equipo. Así que bueno, la verdad que ahora estamos la segunda semana entrenando con una buena pretemporada, le estamos metiendo fuerte. Se está haciendo medio largo la pretemporada, recién en julio, el 2 de julio van a estar arrancando, o sea, es medio extenso el tema. Sí, 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 bueno, arranca el 2 de julio, bueno, así que con muchos equipos que bueno, ahora que se sumaron, va a ser una zona de 10 equipos y bueno, va a estar difícil, más difícil que nunca. Sí, peleado. Bueno, hoy jugaron un amistoso, ganaron un 2 a 0 frente al equipo de liga de Colón, ganaron los otros días también 2 a 0, 39 de julio de Rafaela, digo, dentro de todos los primeros movimientos positivos. Sí, sí, yo lo noto a estos dos amistosos como positivo porque se pudo hacer un buen ritmo de fútbol jugando y bueno, obviamente que se tiene que ganar ya de entrada ahora con los amistosos y con todo lo que se venga. Bien, hace poquito se sumó Adrián Bulay, que hoy también jugó en el partido amistoso, otro ex atlético Paraná, Chavarín y además, bueno, Veronese también es ex decano. Hay como un poco también una mezcla ahí de jugadores conocidos. Sí, sí, hay varios jugadores que bueno, que llegan como Adrián Bulay, está Romero. Romero también. Bueno, entonces eso también ayuda a que nosotros, los que vengamos de afuera, bueno, ya nos incorporemos mejor y bueno, ya con los chicos también los que son de acá, ya nos enfrentamos, ya nos conocemos, así que no hay problema de nada. Bien, está claro que el objetivo es el ascenso, ¿no? Sí, sí, en un principio Belgrano, bueno, viene, como te digo, viene peleando semifinales, quiere progresar, es un club en crecimiento y obvio que uno, el objetivo principal es el ascenso. Tenemos que ir de a poco, no ya pensar que ya vamos a ganar el ascenso, sino primero ir paso a paso. Bien, en lo personal, como delantero, ¿se ponen objetivos en cantidad de goles cuando arranca una temporada o van viendo sobre la marcha? Digo, porque viven del gol. Sí, no, yo vivo del gol, como decís. En un principio uno trata de primero ponerse bien físicamente y bueno, y después obviamente que yo voy a querer hacer todos los goles posibles. Uno no sabe cuántos goles va a hacer. No tenés un número, en cantidad de partidos tengo que tener un promedio de uno cada tres partidos, no. No, 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 no tengo en mi mente decir, obviamente yo quisiera meter todos los partidos, pero no, no, voy a trabajar para hacer goles todos los partidos, para esforzarme y para tratar de ganarlos, que es lo que más queremos. ¿Y con los volantes hablan eso? ¿O los otros delanteros decir, che, no estoy haciendo goles? Si hay un penal, déjenmelo, o fijate, tirarme el centro, más allá de que eso se hable, obviamente, al primer o al segundo palo se trabaja. Pero sos de hablar con los volantes y decir, tírenme una redonda que necesito. Los otros días Benedetto dijo, tírenme una, hacía un gol, hizo el gol. ¿Sos de hablar así de pedirles? No, y uno a veces lo habla en forma de gracia, así con los compañeros, los volantes. Pero sí, uno tiene asignado cómo patear los penales, cómo ir a los lugares, todo es un trabajo. No es que porque si no más yo tengo que moverme o patear penales, eso lo decide también el técnico. Pero sí, yo converso con mis compañeros, aparte no hay problema de eso. ¿Pediste los penales? No, es temprano todavía para pedir los penales. Todavía no. Pero lo vas a pedir. Sí, vamos a ver. ¿El viernes es tu cumpleaños? El viernes. Bien, un año menor en este caso que yo, pero bueno, un año. Nosotros compartimos el día con él de cumpleaños y con el cunagüero que nos sacó el protagonismo a los dos para él de cumpleaños. Pero bueno, ¿hay festejos ya programados o no? Y pasar con mi familia y bueno, en un principio disfrutar con ellos. Que digamos, ellos son los que me apoyan en esto, los que están ahí atrás mío, los que me siguen. Así que bueno, con eso yo soy feliz. Bien, ¿en el plantel ya te dijeron que tenés que llevar algo? ¿Cómo se maneja el gran? No, no me dijeron nada. No, no. Ya te van a pedir. Conociendo a la veronesa ya te va a pedir. Matías, nosotros te agradecemos la visita. Obviamente desearte lo mejor a vos y a todo el plantel de Belgrano. Ojalá este año se le pueda dar al mondonguero después de dos temporadas que le fue esquivo el ascenso. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Matías Benítez con nosotros, el chino quien estuvo en Atlético Paraná mucho tiempo y que hoy va a defender los colores de Belgrano, también de la capital de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuántos cumple y nos dijo? 32. ¿Cuántos cumple y nos dijo? Gracias por ver el video.